hoy os traigo uno de los casos ovni más extraños de los últimos años bueno últimos de 1942 la famosa batalla de los ángeles y hay vídeo el vídeo original de la batalla de los ángeles de 1942 también conocido como el gran ataque aéreo de los ángeles es el nombre dado por fuentes contemporáneas a un incidente en los ángeles california en el que después de que las alarmas de toda la ciudad se dispararon debido a un supuesto ataque enemigo las defesas antiaéreas de eeuu provocaron un bombardeo masivo de fuego antiaéreo con unos 1400 proyectiles disparados en los cielos sobre los ángeles durante la frenética de la tarde el incidente ocurrió menos de tres meses después de que eeuu se uniera a la segunda guerra mundial como resultado del ataque a pierre arbor por la armada imperial japonesa y un día después del bombardero de ellwood el 23 de febrero inicialmente se pensó que el aluvión de fuego antiaéreo fue una respuesta a un ataque de la fuerza aérea japonesa pero poco después en una conferencia de prensa el secretario de la marina estadounidense frank knox describió el incidente como una falsa alarma los periódicos de la época publicaron una serie de informes y especulan sobre encubrimientos algunos ufólogos incluso han afirmado que un bombardeo masivo de fuego antiaéreo no atacó a los bombarderos japoneses sino a las naves especiales alienígenas entre comillas pero en mi opinión particular es real fue un incidente ovni extraño no tienen por qué ser alienígenas o lo que sea no no un incidente ovni apartemos el tema alienígena aunque nunca se descarta pero como parece que todos los buenos avistamientos de ovnis no son más que globos meteorológicos en 1983 las oficinas de historia de la fuerza aérea de los eeuu atribuyó el evento a un caso de nervios de guerra probablemente provocado por un globo meteorológico perdido otra vez por bengalas parásitas vuelven a meternos la misma excusa que el accidente de roswell un globo meteorológico mentira lo siento mucho pero no me lo creo es mentira no no me pongas siempre la misma excusa de no un globo meteorológico y se nos ha estrellado mentira siento mucho pero no me lo creo el representante lennon ford de santa mónica pidió una investigación en el congreso diciendo que ninguna de las explicaciones ofrecidas hasta el momento eliminó el episodio de la categoría de completa mastificación esto fue una redada de práctica o una redada para asustar a dos millones de personas o un ataque de identidad erróneo o una incursión para establecer una base política para quitarle a las industrias de guerra del sur de california sin embargo basado principalmente en este vídeo publicado los ángeles times el 26 26 de febrero de 1942 diversos ufólogos en todo el mundo creen que el ejército estadounidense no disparó contra un supuesto globo meteorológico o bombarderos japoneses en las últimas horas del 24 de febrero al 25 de febrero por el contrario se trataba de un verdadero ovni con forma de platillo volante los ufólogos afirman que la foto muestra claramente que los reflectores enfocan una nave espacial todo esto parece como siempre digo sacado de una película de ciencia ficción pero hay casos que son mentira y casos que son verdad y este caso concretamente es real